Más de nuevo De no tener dinero Hasta los huevos De ir de poteo Hasta los huevos De ver tanto madero aquí Hasta los huevos De beber terrestar Hasta los huevos De pasar por la iglesia Hasta los huevos De la calle del Moacé Hasta los huevos De ver los mismos bares Hasta los huevos De no tener cojales Hasta los huevos De los municipales Sus normales Hasta los huevos 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 Es un pistolero El cual es el cantador Pero ahí va, no es mejor La rutina, el San Tepina y Calimero Es un pistolero Madero, Madero, Madero